¿Qué es el proceso de extracción de vixin? ¿Qué es el proceso de extracción de vixin? ¿Qué es el proceso de extracción de vixin? Luego de esto se adicionaron 20 mililitros a las semillas que ya se habían pesado previamente y se dejó en reposo durante 30 minutos. Después de este reposo se hicieron 3 lavados más con los solventes con un reposo de 15 minutos cada uno. Después de los lavados se recogió el residuo líquido en un recipiente aparte y se dejó el extracto magro de las semillas. Podemos ver la diferencia entre un proceso de extracción entre etanol, hidróxido de sodio y hidróxido de potasio. Hay una mejor extracción con el hidróxido de sodio. Bueno, después de haberse recogido los lavados se llevaron a un pH de 2 con la ayuda de ácido clorhídrico. Esto se hace con el fin de ayudar a precipitar más el colorante que ya se ha obtenido. Después llevamos el líquido que habíamos retirado inicialmente, lo pasamos por un papel filtro para recogerlo en píker. Y tratamos de recoger la torta del filtrado retirando todo el líquido que habíamos recogido inicialmente. Posteriormente, lo llevamos a una estufa. Esto se hizo con el fin de retirar la mayor cantidad de humedad posible de los filtrados para poder así llevarlo a una balanza, hallar los pesos de lo que se filtró y así calcular los rendimientos obtenidos con los diferentes solventes. Técnicas como las descritas anteriormente son útiles cuando se va a realizar una extracción de colorante y este va a ser destinado a cualquier otro tipo de fin diferente de alimentos, ya que los residuos del hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio no son aconsejables para utilizarlos sobre alimentos. Queremos agradecer a la red de tecnoparques Senano Río Negro y a la Universidad de Antioquia por su apoyo en este proceso.